Música 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 Voy a coger provecho y me gusta Quien no hagas el like, yo en tu fleco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas O tú andas por una lugar Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas O tú andas Váyale gusta Vente conmigo Sala conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Sala conmigo Saca la piedra que llevas ahí Si tú te observas que es que me gusta Cuando se pone de parla que empiezo a mirar Mami, mami, me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta Mami, 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 con tu party Mami, mami, con tu party Mami, mami, con tu party Mami, mami, con tu party